Ella, yo mato por ella, tu barrito. Quiero abarte en falla en la silla, ponle rodillas. Y olvídate, voy a martillarte con un reloj sin la amanecilla. Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes. Y en un día fueron cinco veces. Le curé la garganta y no fue con los teces. Ella se lo merece, porque está sabrosa, cruyente, como te empura. Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si la doy de la pura, pura cajita.